Por dentro para Noir, Noir progresa, consigue dejar para su lateral de primeras encontrando a Gonzalo Plata, tirando la diagonal León. León que gana la línea de fondo, se queda sin efectivos, tira la bicicleta, que bien lo hace, remonta a línea de fondo, viene el pase atrás, Gonzalo Plata, qué golazo, qué golazo. Gol, 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 gol. Gol del Valladolid, marca Gonzalo Plata, pero lo que ha hecho Sergio León es de ser bueno. Pero muy, muy bueno, le hizo un ovillo a su par, se marchó por línea de fondo, remontó, levantó la cabeza, vio al compañero mejor colocado, se la puso al 12. Y Gonzalo Plata, segundo balón que toca en el partido y para dentro, camino de la hora de choque, Tenerife 0, Real Valladolid 2. Sí, más allá de los cambios, la jugada, el pase es buenísimo, la jugada ahí de calidad individual de Sergio León, que se va perfectamente, cede el balón perfectamente, solo para empujar el balón a la red. Bueno, no digo que sentencie el partido, pero fíjate en este mini partido de 2-3 minutos que había sido mejor el Valladolid, le sirve para meterle el segundo gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!